¡Ey! Paco, te os llega el marqués. Un poquito, una pincela de tu personaje. Ex militar, ex guardia civil, un tío de la tierra, que estamos hablando de uno de los personajes de la serie que tiene nombre, que es Andalucía, que casi huele, que tiene ese calor, esa aridez. Y después, pues un hombre de honor, desde un punto de vista fiel, muy fiel a su señor y de la tierra. Ese es mi personaje. Tiene un, de aspecto, tiene una pequeña cara física que es la cojera, que es, yo creo que es señal y símbolo de que ha sufrido. Nada más. Pues, supongo que lo más bonito es que es un nexo amable de realidades diferentes. Vale. Ella tiene como un poco la labor de sostener que todo esté bien cuando las cosas no están demasiado bien. Pero ella, como esa labor de sostener y además como de apaciguar y de cuidar a los suyos es muy bonita. Quizá lo de cuidar lo tengo muy en común con ella. Ella debe tener un estilo completamente diferente al mío, pero sí, priorizaría un poco eso, de sostener, de facilitar, de la protectora. Pues mi personaje era entre esa atmósfera que se vive y en esa época, que era un poquito concursa, pues mi personaje es una señora que se ha educado en la audiencia, en la fraternidad, en estar ahí en segundo plano. Conozco a mi marido desde chiquitita, que es tan enamorado y tengo la suerte de que dentro de lo que se vive, pues estoy acomodada porque soy la guardesa de un cortijo importante en mi pueblo. Y mi marido es el capotá, entonces mi personaje es un personaje encantador, es muy brilloso, protector y eso ha mudado ahí a estar ahí acostumbrada a vivir así. Pero siempre es una persona que siempre va tirándonos a, ya que ya no ha podido salir a estudiar, que le hubiera encantado, a apoyar a los jóvenes a que salgan de ese entorno. Es un personaje que se va a ir descubriendo a medida que van pasando los capítulos, de ser un personaje ahí en la sombra que tiene pequeñas apariciones en el primer capítulo, en el segundo, hasta tener mucho protagonismo y mucha parte de la mandanga en el marqués. Entonces es bonito porque también no puedo contar mucho. A ver, pues este crimen fue un crimen muy importante, de la económica de los 70, ¿no? Como se ha pasado el 22 de julio del 1975, si no me equivoco. Y bueno, marcó un antes y un después porque es un caso que mataron a cinco personas en un cortijo y que el caso está sin resolver. A día de hoy. Claro, a día de hoy. Están secretos de sumario, fue un caso súper mediático. O sea, vinieron, yo creo que al final se complicó todo un poco y hay como muchas cositas por ahí que se quedaron en el tintero y al final pues se quedó frescita. Entonces pues sí, yo sí que creo que, bueno, a Paradas le marcó mucho porque se paró el pueblo en dos. Hoy día justo, bueno, fuimos a rodar a Paradas, solo nos dejaron rodar la misa del gallo. Y me viene un señor a mí de repente y me dice que estáis rodando algo de un caso, del caso de los galindos. Y yo sí, sí, se puso. O sea, tengo un vídeo grabado del señor hablándome un minuto, contándome todo. Y como él creía, dice, porque yo creo que ha sido esta persona, que fue que tal. Pero bueno, me parece bien que lo contéis, pero tenéis cuidado. Pero te lo contábamos, como vas a un pueblo y te dices, uy, la de la tienda de ahí, esa es más mala que nada. Claro, claro, empezabas como a decir, o sea, como a contarme todo. Vamos, dos minutos hablando con el señor que ya le tuve que decir, mira, que tengo que irme, tal y cual, que estaba yo con los del equipo. Y dijo, bueno, que se tiene que ir. Pero escucha, ¿concordaba lo que te decía con lo que más o menos las teorías, las hipótesis de estar de la serie? Sí, sí, sí. Por eso no he contado nada. Sí, sí, la verdad es que era como todo, ¿ves, ves? Y ya le dije a la directora de Bebo y tal, y dijo, bueno, bueno. Van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Y luego también, cuando salimos de la iglesia, estaba todo el pueblo, o sea, viendo ahí, comiendo pipas para vernos y tal. O sea, que al final sí que tenían como, estaban como un poco ahí pendientes. Y eso solo ha sido un día, dices, una jornada de rodaje. Solo nos dejaron rodar el día de la Misa del Gallo porque el pueblo todavía está bastante afectado con el tema. Y también un poco reacia de a ver cómo se trata. Claro. Comentaba Begoña, que es la productora y, bueno, directora de la serie, que no habéis querido ni siquiera grabar en ese pueblo para no incomodar. A mí eso me parece muy bien. Quiero decir, hay que respetar siempre y dejar muy claro y permitirnos la libertad de la ficción en ese sentido. Lo que sí sé es que se respetan, por ejemplo, y han sido muy respetuosos en no ficcionar, ya que se sabe que se basa en esto en no ficcionar, todas las muertes, ¿sabes? O cómo fueron. Pero lo demás es todo ficción. Y eso nos ayuda un poco a que la importancia la tenga el personaje ese que te decía antes, la ambientación, la recreación histórica, toda esta historia coge peso, sabiendo que lo demás es ficción. Es que, fíjate, el caso se archivó y no se culpó a nadie. Yo tenía ya unos cuantos años en el 75. Yo cuando murió fraco yo estaba allí ya de pie y era mayorcito. Sí. Yo nací en el 57. O sea, pues nací, tenía pues 18 años, o 19 años. ¿Y si lo recuerdas? Este caso fue muy mediático. Fue muy mediático. Ajá. Pero pasa una cosa. Como en la política actual, cuando intervienen personas que pertenecen a una élite social, aunque sea a nivel local, eso se archiva y no pasa en la política actual, ¿no? O sea, tú veis a los políticos que están, se van de rositas con las opciones de corrupción, no pasa nada, y donde dije, digo, digo, Diego, la justicia deja pasar años y años hasta que prescriba. Evidentemente, aquí se nombraron, se jugaron con nombres. Yo no los recuerdo, los nombres ya te digo, no los recuerdo. La historia es ficticia, está basada en esos hechos, pero lo que pretende retratar es una historia de personas, de diferentes generaciones que vivieron una etapa muy concreta, social, en una transición que fue en el 75, justo cuando, días antes de como era franco, o sea, como era en noviembre, esto pasa en julio, en verano, y estaba todo ahí como que... Y es una historia de personas, de seres humanos, de gente que intenta sobrevivir de una manera, y el, digamos que los crímenes es la excusa para contar la historia, porque los crímenes fueron fortuitos, no fueron... Yo creo que no fueron buscados, yo creo que las circunstancias llevaron a las personas que lo cometieron a cometerlos. ¿Puedes ser muy locas? ¿Para ti cuál es la que más, no sé, te llama la atención? Hombre, lo de los alienígenas es que no está muy desarrollado, pero yo entiendo que se puedan tratar de ubicar... ¿Esa cuál era, la de los alienígenas? Es que no, es que ni siquiera sé, pero hablaban de que habían venido unos alienígenas a... Ah, vale, y habían sido los culpables de las muertes. Era cosa de alienígenas, claro. Yo puedo entender que se confabule con que de pronto hay unas plantaciones de qué sé yo, y que hay intereses económicos en relación... Me parece más cercano, pero ya hablar de alienígenas es como, madre mía, en este caso no hay por dónde cogerlo realmente, si aparece esto, ¿no? Porque otro, es verdad, lo ha comentado Begoña, había una plantación, como ha dicho, de amapolas... Sí, amapolas, opiáceos, ¿no? Sí. Se han hablado de muchas cosas porque cuando no hay una explicación que se sostenga, pues se empieza la invención. ¿Por qué crees que no se resolvió el caso? Bueno, hablan de falta de pruebas. En tantos casos ha habido una falta de pruebas, entonces no se puede incupar a nadie. Supongo que hay muchas cosas ahí. Rodé en el cortijo todo el tiempo, y claro, yo soy del 75, y el personaje de Onofre, José Catorno, en el 77. Sí. Entonces, yo lo que me han contado, pues eso, porque la gente estaba un poquito reticente. Yo sé que los compañeros, ¿no? Fueron a visitar el cementerio y tal, pero que sí, la gente que estaba un poquito. Yo no sé, que la verdad, yo terminé mi rodaje y luego ya estaban rodando los demás y no tengo muchos datos. Sí, bueno, o sea, comentaba Begoña, ¿no? El tema de que había venido alienígenas, que habían sido los encargados. Ah, eso sí. Bueno, las versiones que ha habido, ¿no? Las versiones, sí. Pues que eso, que incluso hay una película que se llama Los Invitados, de Los Invitados, que lo que marca es que fue la droga. Y ahí los personajes son totalmente diferentes. Lo bueno que tiene esta serie, el guión de esta serie, es que nuestros personajes son muy humanos, son muy perenniosos, son cercanos. Y los alienígenas, porque también iban por allí los legionarios que acampaban por allí cerca, en las tierras. Entonces también se le echaron culpa a los legionarios, se le echaron culpa a mil cosas, pero no, para tapar de intapable. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no te lo puedo decir. Bueno, pero sí que al final, hablábamos con tu compañero Juan también, que el tema de, al final, las altas esferas, pues quería... Exacto, es más normal, estaba viendo documentales, pues claro, me pasa, y me pude publicar. Y claro, es que era intocable. ¿Vostó a vosotros el estar en esa atmósfera? O sea, en realidad, te colocan en un lugar en el cual tienes que mantener una especie como de respeto, efectivamente, pero también un poco de disfrute, de recrear algo que totalmente es ficción, ¿no? A partir de un suceso, como nunca se supo qué pasó, pues se ha elucubrado y se ha ficcionado un poco. Bueno, vamos a ver qué hubiese pasado, sí, ¿no? Y en ese juego, no es que no nos haya costado, al revés, todo lo contrario, ha sido muy divertido recrear una ficción a partir de un hecho real y hacer lo nuestro también, ¿no? Hacer como una parte de decir, bueno, qué hubiese pasado, y entonces ha sido más divertido que otra cosa. ¿Cuál es la teoría más loca? De todas las que se han comentado, que las ha comentado Begoña, que hay un montón. Hostia, yo leí que habían sido unos extraterrestres. Para mí ha sido la lectura de eso, de decir, ostras, ¿quién son los extraterrestres? Que habían venido y que los habían matado y no sé qué, o sea, porque se lucubró, leyendo a partir de la historia, sucesos que podían haber sucedido, ¿no? Que podían haberse... Pero vamos, es que como... Algunas leyeras que tú dijeras... Esta, la de los marcianos, fue la más loca. Que todos los vecinos decían, no, es que se lo llevaron... Ah, ¿los propios vecinos lo decían esto? Sí, sí, sí. Esto fue de como los propios vecinos, que habían visto una luz y no sé qué. Porque yo se vio de todo a saber si fue un fuego o lo que fuera. Pero vamos, se lucubró con todo tipo de cosas. No sé si por... Yo qué sé. Porque era un pueblo muy pequeñito y que nunca había sucedido nada en una España rural, en una Andalucía rural como esta. Y entonces leer que habían sido los extraterrestres que han ocurrido, no. Fue un poco loco. Podían lucurar que había sido un familiar, un vecino. Que habían sido... Bueno, se lucurró también con que habían sido los... Los legionarios que habían pasado por aquí también. Pero bueno, pero la más loca era la de los extraterrestres. A la serie en dos se moja, al final, por una de estas teorías. Hombre, claro. La serie finaliza. Concluye. Claro, lo digo por el hecho de que estáis inspirados, que tu personaje como tal no podemos decir que existiera ni tu nombre. No existía mi personaje como tal, pero sí que existirían muchísimas mujeres jóvenes, chicas jóvenes, que al final se ven en el pueblo y afectadas por el crimen. Y al final eso que decíamos antes en la rueda de prensa de a mí me sigue pasando en mi pueblo, que es un pueblo pequeño. Cierra la ventana, Cinta, que si vamos a hablar de no sé quién, que se va a enterar por qué vive enfrente. Como si va a estar todo el mundo pendiente. O sea, eso es algo que está como muy arraigado en los pueblos de... Eh, ¿el qué dirán? O yo cuando voy a mi pueblo, Cinta, me voy a saludar a la vecina. En plan, como que no te vea luego y no has ido a saludarla a su casa. Ya, ya, ya. Y es como todo y eso, pues imagínate en esa época. No, no, claro. Y al final el tema este de los crímenes y cuando hay un suceso, cuando va la tele al pueblo hoy en día sigue siendo, incluso te diría más boom que en esa época. Claro, sí, sí, es algo que a la gente le crea un morbo y es tan mediático. Que se mantiene. Claro, que se mantiene y que al final también la gente, o sea, se generan muchísimas hipótesis que dejan, o sea, una dificultad muy grande para de verdad saber lo que pasa. ¿Sabes? Porque empiezan a generarse unas hipótesis que ya la gente en el imaginario empieza a inventar. A mí me hablaron de ovnis también. Eso también. Yo tengo una anécdota, te la digo así. ¿Con el rodaje? No, con el rodaje no, con los galindos, con el crimen. ¿Ah, sí? Claro. Yo fui extra en la película de los invitados. ¿Esto fue en qué año? En ochenta y tanto fue la película, que fue Lola Flores, que era sobre el crimen de los galindos. Y yo hacía de extra ya en esa película. Pues encima en esas épocas estaría todo mucho más caldeado, ¿no? Caldeado. Y sí, yo era muy joven cuando pasó, pero siempre, siempre ha estado incluso más callado, más oscuro, más raro que los galindos, se han dicho muchas veces, ¿no?